Reciban un afectuoso saludo desde el Perú. En primer lugar, mi agradecimiento al Dr. Lorenzo Díaz por su amable invitación para participar en este congreso. Vamos a conversar sobre las infecciones asociadas a catéteres venosos y urinarios. En primer lugar, un catéter es una puerta de entrada y de salida. Un catéter representa ruptura de barreras, es un cuerpo extraño, tiene mayor riesgo de la colonización, de la invasión por microorganismos, principalmente bacterianos, y también de generar mayor resistencia bacterial a los antibióticos. Solo en Estados Unidos ocurren unos 250.000 casos al año y en las UCIs alrededor de 80.000 casos, tanto de infecciones por catéteres venosos periféricos como catéter venoso central, que es el que va a generar mayor morro y mortalidad. El catéter venoso periférico también da complicaciones de tipo flevitis, celulitis, trombosis, incluso bacteriemia. Los agentes bacterianos más involucrados son el estafilococo epidermíes o coagulasa negativo y el estafilococo aureus, que puede ser tanto sesible como meticilino resistente. El paciente presenta un eritema en la zona afectada, hay dolor, y también, si esto progresa, puede llevarlo a manifestaciones sistémicas como fiebre o escalofrío. Acá la primera medida va a ser retirar el catéter. Hay que recordar que los factores pueden ser si el paciente tiene el catéter en la zona anticubital o en una zona de flexura. O en pacientes obesos, cuando el catéter tiene más de cuatro días, o hay alguna comorbilidad crónica como diabetes, enfermedad renal crónica, o alguna malignidad. Ya hemos dicho, aquí la primera medida es retirar el catéter, poner unos paños fríos con suelo fisiológico. Y si hay manifestaciones sistémicas, pasadas 24 o 48 horas, ya habría que poner un antibiótico más apropiado. Pero generalmente, la mayoría de veces, basta con retirar el catéter y poner ahí paños de suelo fisiológico frío. Esto es algo que hay que evitar, ¿no? Las flevitis, la celulitis, la sexis, la trombosis, son muchas veces ocasionadas cuando los pacientes tienen catéteres en los pies, en los miembros inferiores. Esto es algo que hay que evitar. Esto constituye una hiatrogenia o muchas veces una negligencia. Evitemos esas cosas, ¿no? Siempre que uno va a ver a un paciente y tiene esto, procurar que sea en otro lado. Habrán casos muy específicos de cosas muy, muy de emergencia, pero en general diría yo, hay que evitar poner los catéteres periféricos en los miembros inferiores. Hay que prevenir las infecciones. Primero tiene que haber una indicación racional. Muchas veces el paciente llega y la enfermería simplemente ya le está poniendo la vía periférica o los médicos se están indicando, déjalos con su vía, cuando a veces no es necesario. El paciente no requiere fluidoterapia intravenosa, no quiere hidratación intravenosa. El paciente tolerará la vía oral. Toda la medicación que va a recibir es por vía oral. Entonces, ¿para qué están poniendo un catéter periférico? Ahora, si lo ponen, tiene que haber una inserción aséctica. Hay que evitar la presencia de sangre en la vía. Enfermería diariamente debe limpiarlo. Hay que lavar con suero fisiológico. Hay que cambiar la bolsa o frasco de inducción cada 24 horas. Hay que cambiar el equipo de venoclisis cada 72 horas, pero en caso de haber infusión de sangre debe ser cada 24 horas. Este es un estudio que se realizó para ver la colonización de la piel en la zona de inserción del catéter periférico. Y nosotros lo que vemos es que en la zona de inserción hay una gran cantidad de flora, principalmente esta fedococo, en todas sus especies y otros agentes que incluso pueden involucrar a las pseudomonas aduginosas. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es mejorar la desinfección antiséctica en la piel previa a la inserción de la venoclisis y también el cuidado de la misma diariamente y ver el momento preciso en que se debe retirar o cambiar el catéter. En cuanto al catéter venoso central, también vemos mal uso. No se debe poner catéter venoso central solo para hidratar a un paciente estable o la fluidoterapia inicial del paciente en shock. O sea, un paciente en shock requiere poner catéter venoso periférico si es posible en ambos brazos y por ahí resucitarlo. Pero no requiere un catéter venoso central a no ser que ya tenga que recibir dopamina. Tampoco es para administrar medicamentos comunes o también lo que a veces hemos visto por si acaso por rutina a un paciente que está mal inmediatamente poner un catéter venoso central. Lo único que vamos a ganar es complicaciones como infecciones, bacteriemias, trombosis, incluso sex y grave. El uso racional está el catéter venoso central es para poner inotrópicos como vasopresores o algún tipo de quimioterapia. O cuando se van a administrar potenciales flevíticos como potasio en altas dosis o en comisín. También en pacientes que van a recibir nutrición parenteral, pacientes con medicación de plasmafélicis, hemodiálisis, o en el paciente crítico que requiere un monitoreo hemodinámico pues depresión venoso central, gasometría venoso de manera constante. Por último, si hay un fracaso absoluto en las vías periféricas pues en un paciente. No queda otra que poner un catéter venoso central y si se hace, tiene que ser de uso específico y exclusivo, no tampoco para estar colocando cualquier otro medicamento. Las infecciones asociadas al catéter venoso central son primero infecciones locales en la zona de inserción, pero ya puede incrementarse el riesgo de infección de bacteriemia, de sexis o infecciones a distancia como la endocarditis, la osteomelitis e incluso la artritis séptica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infecciones por catéter venoso central? Primero que sea un operador inexperto, que hay una inserción no aséptica y una duración excesiva del procedimiento. Se está bien demostrado que mientras más dure el procedimiento de colocar este tipo de catéter, mayor es el riesgo de una infección. También cuando la inserción es femoral, de preferencia debe ser de manera subclavia, cuando hay manipulación inadecuada o el cateterismo es prolongado. Igualmente, se consideran factores de riesgo para infecciones, son el uso previo de antibióticos, pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y la nutrición parentera. Y a más días de nutrición parentera, más riesgo de infección por catéter. ¿Qué vamos a tener? La bacteriemia en catéter de uso central se considera la cuarta infección no sopondida más frecuente. La mortalidad puede ser tan alta como de 12 a 25%. Aumenta la estancia hospitalaria y también aumenta los costos como puede. ¿Qué va a presentar el paciente? Fiebre, una fiebre que es persistente, a veces puede haber hipotermia, escalofríos, hipotensión arterial, puede haber incluso choque. La bacteriemia tiene como complicación de flansexis, el choque, hay que pedir hemocultivo seriado, puede haber endocarditis, hay que solicitar endocardiograma, trombosis séptica, hay que solicitar doplevenoso, puede haber incluso retinitis, donde se requiere fondo de. De acá, hay que solicitar cultivo, que es la punta del catéter, más dos muestras de sangre periférica, o un cultivo de sangre del lumen del catéter, más una muestra periférica. Los agentes patógenos más involucrados, tenemos al esterofilococo, en ambos casos, tanto para el periférico como el central, o el escuagulasa negativo, también más frecuente, también en los pacientes con infecciones de catéter periférico o central. El enterococo también puede estar presente, y los gran negativos, miren ustedes, la cándida es muy frecuente, más frecuente en los pacientes con infecciones por catéter de los dosis. Ahora, para infecciones por cándida, los riesgos están incrementados cuando hay nutrición parenteral, uso prolongado de antibióticos, de empleo espectro, catéter femoral, o el paciente tiene una malignidad hematológica. El tratamiento, primero debe haber un retiro o cambio del catéter, los cultivos, la terapia empírica, dirigida al esterofilococo, cuárdos, sea sensible o resistente, y a lo gran negativo. Si es sensible, se puede optar por clindamicinas o cefalosporina, si es resistente, vancomicina o linezolí, y para cubrir gran negativos, se puede optar por fluoroquinolonas, cefalosporina de segunda o tercera generación, o un carbapeno. En el caso de cándida, se tiende al fluconazol o una equinocándida. Pero siempre mejor es prevenir. Primero tiene que haber en la prevención, primero indicación racional del catéter venoso central, como hemos visto, debe ser una colocación guiada por ultrasonido, a fin de disminuir el tiempo del procedimiento, debe haber una técnica adecuada, antisexia, barreras, uso de catéter impregnado con antiséptico o antibiótico, debe haber cuidado sin mantenimiento de la línea, y si se va a usar un catéter venoso central, más de 15 días, debe ponerse un catéter tunelizado. Hay que elegir la vía subclavia, esta es la foto que yo le tomé a un residente de tercer año, que ponía muy bien los catéteres, acá están, miren ustedes utilizando su reparo anatómico, la antisexia que se requiere, y con ello vamos a tener menos problemas. Igual acá en la guía publicada, en el análisis de internal medicine, siempre recomiendan que es mejor colocar los catéteres bajo imagen de control ecográfico. La efectividad de diferentes catéteres respecto a la infección relacionada a catéteres, es un meta análisis, miren ustedes, cada vez que se utilizan catéteres que tengan impregnado heparina, o plata, o algún antibiótico, los dos ratios siempre van a ser a favor de que se produzcan menos infecciones comparados a los que no tienen impregnación. Respecto a las infecciones por catéter urinario, ahora, un catéter urinario está presente en casi del 10 al 25% de todos los hospitalizados, estas son las indicaciones precisas, si hay retención urinaria, incontinencia, o un paciente crítico, politraumatizado, en choque o enfermedad cerebrovascular, o en pacientes que van a entrar a cirugía urológica o psicológica. Pero, sin embargo, encontramos un alto porcentaje que no tiene indicación precisa, es decir, estamos frente al uso inapropiado de catéter urinario. La infección urinaria es la primera causa de infección osocomial, un 40% después de la neumonía, pero de ese 40% de desinfecciones urinarias, miren ustedes, el 80% se debe a la presencia de catéter. Por lo tanto, estamos frente a la infección urinaria asociada al catéter, que va a ser causa del 20% de bacterias inapropiados, prolonga la hospitalización, una mortalidad tan alta que puede ser como un 10% por urosexis y mayor costo. Recuerden ustedes que para hacer el diagnóstico primero tenemos que tener un paciente que tenga el catéter urinario 48 horas o más, que tenga que tener dolor, hematuria, alteración del sensorio, fiebre o hipotensión, y un uro cultivo igual o mayor a mil unidades formadoras de colonia. Y tener presente que simplemente el tener la orina, mal olor, turbidez y presencia de hipiuria no hace el diagnóstico. Esto es algo que vemos muy seguido. El paciente está con su catéter urinal, su sonda, y la enfermera o el médico inexperto dice, mira, la orina está turbia, o el eval, háganle un examen de orina. Encuentran que hipiuria, leucocituria, inmediatamente antibiótico, corruptivo, antibiótico. Eso es algo que no se debe hacer. O sea, si el paciente está completamente asintomático, hemodinámicamente estable, la presencia de una orina de mal olor o turbia no indica infección. Estas son las zonas de contaminación, la zona de inserción, en las zonas donde se interrumpe el circuito y en la contaminación del recipiente. Por eso es necesario que esto sea manipulado por un personal calificado y no por cualquiera. La presencia de la infección, la infección urinaria en presencia de catéter ya es de por sí una infección urinaria complicada. Los factores asociados para infección urinaria complicada son primero el catéter urinario y después una serie de comorbilidades. Entonces, el paciente que tenga cualquiera de estos factores, si tiene malestar, fiebre, dolor abdominal o trastorno del sensorio o una hipotensión, entonces vamos a decir que estamos frente a una infección urinaria complicada por catéter, ¿no? Entonces, el paciente puede ser obeso, puede tener problemas obstructivos como de próstata o litiasis y la presencia nada más del catéter urinario ya está generando otra complicación. Entonces, acá se va a formar el famoso urofilm o la biopelícula que puede estar en varios sitios, no solamente puede estar dentro del catéter, en la superficie interna del catéter y en la superficie externa del catéter y en la mucosa que está adyacente al catéter. Entonces, no puede tener tres tipos de biofilm. Y eso va a generar mayor riesgo de infecciones por pseudomonas aeroginosa, enterobacterias resistentes, infecciones polimicrobianas incluso por cándida y ser factores de un razón exigerada. Los mayores factores de riesgo para hacer infección urinaria asociada al catéter es que el cateterismo sea prolongado, sexo femenino por casos anatómicas, catéteres colocados fuera del hospital donde de pronto no hubo la antisexia adecuada, pacientes con diabetes, malnutrición, inmunodepresión, la creatinina mayor de 2 miligramos, o sea, pacientes con enfermedad renal crónica o alteraciones de flujo de drenaje. Otros factores son catéteres en paciente adulto mayor, ingestante, pacientes con incontinencia fecal o uso inapropiado de antibióticos o prolongado, o pacientes que tengan infecciones tan graves como por ejemplo una gangrena de Furnier y encima con un catéter urinario, que en este caso va a ser necesario, pero la infección local incrementa el riesgo de infección. Hemos visto el biofil es una cosa muy importante en los catéteres, los agentes patógenos más frecuentes, el coli es tanto para infecciones urinarias a la común como para la unidad de cuidados intensivos, pero vemos que la pseudomonas aeruginosa es un agente mucho más frecuente en los niños de cuidados intensivos y la cándida también. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay sospecha clínica de infección urinaria asociada al catéter? Primero es retirar el catéter o cambiarlo de inmediato. Hay que tomar la muestra para cultivo con la orina obtenida en el nuevo catéter. Es un error cuando el paciente toma la muestra de orina en el mismo catéter que ya tiene 10, 14 días. Entonces, porque lo único que vamos a obtener ahí es el cultivo de colonizantes y de pronto no de la gente patógena. Entonces, eso va a generar un falso positivo. Y el médico tratante va a decir, ah, sí, pues tiene infección urinaria y no la es. Entonces, hay que iniciar terapia antibiótica luego de tomar muestra para cultivo pero del nuevo catéter. Como se trata de una infección urinaria complicada, luego de enviar muestra para cultivo hay que iniciar la terapia con una fluoroquinolona intravenosa o con una cefalosporina de segundo o tercera generación asociada o no a micacin. Si se sospecha de pseudomonas, ahí se puede pues entrar piperacilinata sovactán o también un carvapenem en el caso de erotapenem si es infección urinaria por el coli, beta-lactamasa o imipenem o meropenem en el caso de que pueda encontrarse pseudomonas aducinosa. En el caso de candiduria si el paciente está asintomático simplemente es retirar o cambiar el catéter urinario y nada más no hay que darle ningún antimicótico pero si hay candiduria y el paciente es sintomático acá ya se puede administrar un antipúrgico sistémico como el fluconazol o la fotericina. Algunos tips para la infección urinaria asociada al catéter no dar antibióticos terapia profiláctica en pacientes con catéter urinario es un error lo único que vamos a conseguir es más resistencia bacteriana no aplicar antibióticos tópicos en el meadro uletral procurar el retiro precoz del catéter puri bacteriuri en pacientes asintomáticos no indican tratamiento nunca tomar cultivo del catéter de inicio sino del nuevo catéter. Resumiendo el uso racional del catéter urinario tiene dos indicaciones fundamentales restricción urinaria o paciente en shock y algunas indicaciones específicas como la incontinencia urinaria en el perioperatorio de la cirugía ginecológica o urológica en el monitoreo urinario en el paciente crítico donde se requiere pues un balance hídrico estricto donde hay una gran fluidoterapia o se está administrando un monitor por ejemplo y en casos de confort al final de la vida que no tienen mayor discusión. Recuerden ustedes que el 30% de catéteres son innecesarios y que el 30% de médicos ignora que su paciente lleva uno. Les recuerdo que el catéter urinario es responsabilidad enteramente del médico y no de enfermería. Muchas veces la enfermería prefiere tener el catéter urinario por tiempo indefinido porque les facilita el balance hídrico en el recuento de la urinaria pero esa no es indicación para el catéter urinario. Esta revisión sistémica publicada en el ANA de Internal Medicine en cuanto al estudio o el beneficio del uso de catéteres urinarios digamos vemos nosotros que aquellos catéteres urinarios que tienen adherencia de nitrofurasona o de plata tuvieron un off-ratio a favor de presentar menos infecciones urinarias como complicación pero es una cosa que todavía está en discusión. De todas maneras si ustedes van a usar un catéter urinario más de 15 días o de manera prolongada indefinida es mejor utilizar el catéter siliconado acá que lo que más se utiliza. Pero siempre con los cuidados del caso y haciendo digamos el diagnóstico de manera siempre precoz y de la mejor manera. Bien gracias por su atención lo dejo con esta hermosa fotografía de Machu Picchu la que espero puedan visitar pronto y estaré ya no contestar las preguntas que quieran comentarles.